Vamos a hablar sobre los hospitales y escuelas, las obras y proyectos inconclusos y comenzaremos con los hospitales. Bueno, vamos a empezar hablando de este programa de la misión Barrio Adentro 4 que se inició en el año 2007, de los cuales fueron programados 14 nuevos hospitales en dos fases. La primera fase contemplaba cuatro hospitales generales con especialización tipo 3. Ellos eran el San Fernando de Apure, un materno infantil, un toxicológico y oncológico en Marina, un urológico en Valle de la Pascua, gastroenterológico en el Vigía y dos hospitales especializados tipo 4 que son el Centro Nacional de Oncología en Guarena y el Cardiológico de Adultos en Caracas. Estos comenzaron su construcción en el 2007, cinco fueron suspendidas y uno solo fue terminado en el 2019 que fue el del Vigía. La segunda fase eran dos, ocho hospitales generales con especialización tipo 4 que fueron contratados en el 2011. Esos son el de caumatología en Anaco, ortopedia infantil en San Carlos, solidario del sur en Muri, banco de sangre en Montalbán y Maracaibo, oftalmológico en Huacara, neumonológico en Baruta y un centro nacional de atención a las adicciones. Bueno, de estos hospitales vamos a ver qué pasó. Comenzaron a construirse en el 2007 y en el 2012 fueron paralizadas las obras porque se cambió de proyecto y de sistema constructivo porque compraron unos hospitales prefabricados que se prometieron construir en un año. Esa decisión la tomaron porque se demoraba la construcción tradicional de las edificaciones y ellos tenían el reto de inaugurarlos en el 2012. Esa fue una noticia pues que fue ampliamente comentada en la prensa nacional de que los hospitales prefabricados iban a venir en contenedores, principalmente estos cuatro de los cuatro que eran generales ubicados en Apure, Barina, en Huarico y en Mérida. ¿Cómo era estos hospitales que se compraron? Era un hospital en un sistema de tecnología turca con estructura metálica propuesto para construir los cuatro primeros hospitales generales tipo 3 de característica que hasta dos pisos de construcción, extensión horizontal, construcción progresiva, inauguración por módulo, con una capacidad para doscientas camas con seis quirófanos, el equipamiento incluido y un área de catorce mil metros cuadrados. Ellos contemplaban también una la construcción de un hospital residencia anexo. El proyecto de estos hospitales fue realizado en una oficina de arquitectura en Berlín y ese proyecto comenzó en octubre del 2011 y contemplaba terminarse en marzo del 2012. La etapa de prefabricación y envío era desde desde enero a junio, pero fueron entregados al país en el 17 de abril de ese año. Vinieron los componentes del edificio prefabricado desde Turquía en containers y los quirófanos prefabricados vinieron de Alemania. Estos quirófanos vienen con todo su equipamiento, inclusive todo el revestimiento es de acero inoxidable. Todo eso está todavía metido en contenedores. Veamos cómo están cada una de esas obras. El Hospital del Vigía, que era de especialización de gastroenterología, fue iniciada en el 2006 y se suspendió en el 12 con un avance del 39%. Esta obra se abandonó porque se encontró que ese terreno era muy cercano a la pista del aeropuerto. Entonces el hospital se construyó en otra ubicación con otro proyecto y se cambió de especialidad y se hizo finalmente un materno infantil que finalizó su construcción en el 2019. Pero toda esta estructura está ahí construida que finalmente se cedió para una misión de vivienda. El otro segundo proyecto de esto era el de San Fernando de Apure, el cual comenzó su construcción con un proyecto tradicional. Aquí podemos ver en la valla informativa cuando se comenzó la obra, que inclusive el proyecto era un proyecto similar al del cardiológico infantil, que estaba adaptado para este proyecto, con una estructura de concreto tradicional, lo cual en el 2012 se cambió para este otro proyecto que era prefabricado y se dijo que la construcción sería de tipo híbrida porque los módulos prefabricados encajarían en las columnas y losas construidas previamente. Esta obra fue suspendida en el 2013. El Hospital General de Varina también fue una obra iniciada también de forma tradicional y luego se inició su construcción con la obra, con la estructura prefabricada y fue suspendida en el 2015. Esta obra en Varina llegó a tener una ejecución hasta un 75% de toda la obra de la edificación y el equipamiento se encuentra en depósito. Este hospital de Valle de la Pascua inició su obra también en el 2007, paralizada en el 2012, con un avance del 15%, donde aquí podemos observar que cómo se encajaron las columnas prefabricadas sobre las bases de concreto construidas inicialmente. Este es aquí en el mismo, en la obra de Valle de la Pascua, trajeron los contenedores con todo el material de la edificación, aquí están todas las piezas para el edificio y están también el equipamiento con los quirófanos en sus contenedores. Que hoy día no hay mucho conocimiento de dónde están esos contenedores. Ahora veamos los hospitales especializados. El Instituto Nacional de Cáncer, o como se llama también Hospital Oncológico de Guarena, fue un proyecto que se inició por Vindura en 1980 y estaba ubicado en el complejo Ciudad Fajardo en Guarena. El cual contemplaba un Instituto Nacional de Cáncer, un Instituto Nacional de Higiene y un hospital general. Como podemos ver, esta obra que inició en el 85 fue suspendida varias veces. Después hubo un segundo proyecto contratado con cuando el barrio adentro cuatro y se reactivó esta obra en 2003, 2008 y 2011 y fue suspendida en el 2012 porque en ese momento se cambió de localidad y decidieron cambiarlo para Caracas. Porque se decía que para qué ir a Guarena si la mayor concentración de la población estaba en Caracas. Finalmente, aquí tenemos el Cardiológico de Adultos, que es el otro hospital especializado tipo 4, construido en Antímano, que es un proyecto que se decía en ese momento que todavía no se sabía exactamente cómo iba a estar el proyecto. Había la discusión de que si tendría seis pisos y una capacidad para 200 nuevas camas de construcción híbrida y prefabricada en esta zona de Montalbán. Luego que se comenzó este cardiológico e iba por estas por esta etapa, se se mudó para allá también el proyecto del oncológico, de manera que se decía que que iban a estar los dos conjuntos en en el mismo terreno. También hubo una declaración del ministerio en ese momento que decía que el oncológico aún está en discusión en ese año del 12 y que tendrá nueve pisos y una capacidad para 190 camas. También hay otro proyecto de esto que se suponía que tenía 500 camas. Pero en este momento, que es lo que queda esta obra suspendida, quedó esta estructura que es de una estructura de una construcción de concreto de forma tradicional y se cambió el proyecto. Esto ya es el tercer proyecto que se lleva para esto, pero todavía no se sabe, no se ha construido nada con el prefabricado en esta zona, porque aquí vemos las bases, están todavía con las cabillas. De manera que esa es una obra que es uno de los grandes elefantes blancos. También paralelamente tenemos estos hospitales que son del Seguro Social, como el Hospital de Trujillo, con un área de 24.000 metros cuadrados y capacidad para 120 camas. Esta obra se inició en el 2011 y paralizada en el 2017 con un avance de 75%. Este hospital contempla una zona de edificio de servicio y residencias médicas con 96 apartamentos que están bastante avanzados. Aquí tenemos también la zona de servicio con una estructura metálica. Y dentro del hospital se colocaron divisiones internas, ya están colocadas todas y hasta las puertas de cristal. Este otro hospital del Seguro Social en Guanta, Estado de Anzuategui, el cual está suspendida su obra, se inició en el 2012 con 95% de la ejecución física de la primera fase. Todavía falta construcción de la segunda y tercera fase y contará con 136 camas de hospitalización. El hospital desde San Felipe, también que es un materno infantil, un hospital tipo 3, se inició su obra en el 2013, suspendido desde el 2015. El hospital de Daba Juro en el estado de Falcón tiene 20 años en construcción que debería estar listo para el año 2012. No se terminó, su obra se reinició por la alcaldía en el 2020. Aquí tenemos algunas imágenes del año 2021, cómo estaba la construcción por parte de la alcaldía, pero aún no se sabe si lo terminaron o sigue en la obra. El materno infantil tenemos dos, también paralizado desde el 2012. Se inició este, que es el Garaure, y este otro en Tinaquillo, iniciado en el 2011. Ambos estaban prometidos para construirlo para el 2014 y están suspendidas su obra. En cuanto a las escuelas e instituciones educativas, podemos mencionar otro programa oficial muy anunciado, que fue en el 2010, que fue la misión Alma Mater, que programó la creación de 10 nuevas universidades, de las cuales comenzaron su construcción, la Alma Mater en Amazonas, en Anzuate, Guiapure, Aragua, Carabobo, en Guarenas, Guatire, el de Lara, una universidad comunal en Catia y el Alma Mater de Vargas. Para esto se aprobaron montos, bueno, para este 782 millones de dólares, para esta construcción de universidades. La única que está inaugurada y está parcialmente en funcionamiento, pero no está terminada aún, es la Universidad Nacional Experimental Martin Luther King, que duró desde el 2008 y en el 18 fue inaugurada, pero está inconclusa. Esta universidad indígena Alma Mater en Puerto Ayacucho inició su obra en el 2010, fue suspendida en el 2015 con un avance del 70%. Una década después no ha sido culminada y está totalmente abandonada. Aquí tenemos esta universidad en construcción en concreto, tiene tres pisos, 60 aulas, y bueno, ha sido financiada por muchos momentos, en varias formas, y está ahí suspendida. La Universidad Vargas, ubicada en Caraballeda, en el estado Vargas, capacidad para 5.000 estudiantes, este sería la primera dedicada exclusivamente a estudios sobre el turismo en Venezuela, y también está prácticamente abandonada. La ciudad educativa bolivariana Simón Rodríguez, en Maracaibo, Estado Zulia, es una obra de 30.000 metros cuadrados que contiene un preescolar Simóncito, una escuela básica, un liceo bolivariano y la escuela técnica, comedor, biblioteca y auditorio para beneficiar a una población de 5.300 estudiantes. Este complejo tiene un terreno de 200 hectáreas y lleva 11 años en construcción. Actualmente funciona una parte de las instalaciones en el terreno, como vemos aquí, fue seleccionada por niveles educativos, después dividida como en cuatro zonas para ubicar el preescolar, primaria, liceo y universidad. Otro proyecto también suspendido. Aquí vemos cómo quedó la obra, ya en el 2015 fue suspendida, donde estaban todos, todo el material de la construcción que finalmente van desapareciendo de la zona. Esta es la última obra que podemos reportar en esto, que es la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil en Carúpano, que se inició en el 2013, debería estar lista para el 2015, y solamente quedó esta estructura metálica. Haciendo un análisis en relación a estas edificaciones hospitalarias, actualmente podemos observar lo siguiente. ¿Cómo se siente? Los hospitales existentes tienen una capacidad arquitectónica de 42.000 camas, de las cuales solo 17.000 estaban funcionales en el 2010. Podemos ver este gráfico donde podemos observar que en el año 2000, esto es con datos del Ministerio, en el año 2000, había 28.500 camas funcionales, porque si bien la capacidad de un hospital está diseñado para un cierto número de camas, las funcionales son las que reciben presupuesto y las que se están utilizando. Esta cantidad de 28.000 del año 2000 en el 2005 bajaron a 23.000 y en el año 2010 habían 17.000. ¿Por qué se debe esto? Al cierre de unidades y servicios por falta de mantenimiento, de equipos, de personal, de insumos y de presupuesto. Y hay una evidente e insuficiente capacidad arquitectónica. Y paralelamente, todos estos hospitales de estas 42.000 camas no funcionan ni la mitad. Existe un déficit y deterioro de la infraestructura por quirófanos contaminados, ascensores que no funcionan, aire acondicionado y baños dañados. También por el colapso de los servicios públicos como electricidad y agua. La encuesta nacional de hospitales señala en 2020 que el promedio de horas sin luz en los hospitales fue de 7 horas a la semana, horas diarias. Y a finales del 2019, el 11% de los hospitales reportaban tener plantas eléctricas instaladas, pero que no funcionaban. Estimada panelista, nos quedan dos minutos de presentación. Sí, estoy terminando. No sé que esto se tranca y no pasa. En relación a la edificación educativa, podemos observar que tras una gran inversión para la construcción de nuevas universidades, solo se inauguró una, que incluso todavía no está terminada. Otros dos proyectos de universidades son hoy elefantes blancos, con más de la mitad de la construcción ejecutada, pero que están lejos de ponerse en funcionamiento. Mientras tanto, las universidades autónomas e instituciones que encabezan rankings académicos están a punto de convertir sus edificios en ruinas. Tenemos en todo el país edificaciones universitarias, escolares y hospitalarias destruidas, sin mantenimiento ni actualización tecnológica. Por lo tanto, recomendamos primeramente recuperar los hospitales existentes y llevarlos a su capacidad arquitectónica. Poner a funcionar los servicios de oncología que fueron instalados en el país en 19 hospitales recientemente a través de un convenio que se hizo con Argentina y darles el mantenimiento a sus equipos para que presten los servicios adecuados en todo el país. Terminar las obras inconclusas de los hospitales generales prefabricados con avance en su construcción y que tienen sus equipamientos incluidos. Recuperar las obras adelantadas en Guarena para construir un hospital. Esa obra que dijeron que lo iban a entregar para hacer vivienda, pues en esa es una de las grandes zonas de ampliación de la ciudad de Caracas. En Guarena, los hospitales de tipo 4 más cercanos es el Llanito en Petare y el Razzetti que está en Barcelona. Toda esa zona central no hay un hospital grande. Y esas obras que están ahí no se deben de dejar abandonadas. Hacer mantenimiento en todas las edificaciones educacionales de primaria, liceos y universidades. Actualizar su infraestructura y su nivel tecnológico. Completar las obras inconclusas de hospitales y maternidades a través de las alcaldías y gobernaciones. Y considerar financiamientos internacionales para la terminación de los hospitales de alta complejidad. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Ya esto se trancó. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.